Cada día vemos nuevos personajes del juego que vendrá en un mes llamado Finals of Freddy's War que todos los amantes de esta franquicia esperamos Ahora de nuevo la imagen de Finals of Freddy's War fue actualizada y han colocado nuevos personajes Comencemos con Toy Freddy, la verdad es que para los animatrónicos Toy solo disminuyen su estatura Luego arriba tenemos a Phantom Puppet y está muy evidente, es la versión Phantom de Adventure Puppet Luego a su lado tenemos una versión tierna de Nightmare Fredbear, sus dientes ya no son tantos que lo hacía ver aterrador Tras la demo nos un poco más abajo, verán la versión Adventure de Bonnie que fue un cambio de estatura y de tono Ya que su azul no es igual al de la versión anterior, la versión normal Luego tenemos a otro personaje con un aspecto tétrico, es acerca de Puppet Freddy que en ocasiones hemos visto en la saga Solo que más pequeño, ahora al parecer hay un animatrónico escondido, que yo no supiera quien es Está entre Nightmare Bonnie y su mano, algunos piensan que es Golden Bonnie Pero que pasa con las orejas, son diferentes a las demás versiones En fin, comienzan los misterios en el juego Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!